VOLVER A REPRODUCIR VIDEO CONFIGURACIÓN DESACTIVADO HDHQS DE LOS REPRODUCTOR DE VIDEO DE OAT, POLÍTICA DE PRIVACIDAD, VIDEO PROPORCIONADO POR JOVETTE SWASSINGTON, AP, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Serauka B. Sanders se negó el jueves a disputar la afirmación del presidente Donald Trump de que los medios son el enemigo del pueblo estadounidense. Ante la insistencia de los reporteros en el asunto, Sanders dijo que Trump ha dejado clara su posición. En un acalorado intercambio, Sanders listó una serie de quejas en contra a prensa y acusó a los medios de provocar las tensiones en el país. Que yo sepa, soy la primera secretaria de prensa en la historia de Estados Unidos que requiere protección del servicio secreto, dijo, y afirmó que la prensa continúa intensificando los ataques verbales en contra del presidente y todos los miembros de su gobierno. El corresponsal de CNN Jim Acosta, Que ha sido blanco de los ataques en contra de la prensa y fue abucheado durante un mítin de Trump en Florida, le pidió a Sanders que se distanciera de la postura del presidente, quien calificó inicialmente a la prensa de enemigo del pueblo el año pasado. Pienso que sería bueno que dijera, aquí en este momento, que la prensa, las personas congregadas en esta habitación, no somos los enemigos del pueblo, dijo, y añadió, todo el mundo está observando lo que está diciendo. Pero Sanders, que leía sus declaraciones, lanzó sus propias críticas a la prensa, acusándola de ataques personales sin ningún contenido aparte de incitar furia. La prensa me ha atacado personalmente en numerosas ocasiones, incluyendo su propia cadena CNN, le dijo Acosta, y mencionó más tarde a una comediante que actuó en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, quien ella dijo fue invitada para atacar mi apariencia y acusarme de traidor a mi género. Posteriormente, Acosta salió de la sala en protesta. Otro reportero ocupó su asiento. El intercambio se produjo horas después que la hija mayor y asesora de Trump, Ivanka Trump, rompió con la postura de su padre y dijo que ella no consideraba a la prensa el enemigo del pueblo. Trump critica regularmente a los medios de prensa y a reporteros individuales, acusándoles de diseminar noticias falsas guión bajo su término para artículos y reportes que no le gustan. Sus ataques han sido criticados por defensores de la libertad de prensa, expertos de derechos humanos y asociaciones de periodistas. Más noticias en MSN Las frases más controvertidas de Trump, fuente, expreso.